hola bienvenidos les muestro unas compras que realicé en bodega hurrera compré lo que es este chorizo de cerdo de 200 gramos con un precio de 10 pesos también compré lo que es este arroz de la marca hurrera arroz super extra de 900 gramos con un precio de 1750 compré esta lata de rajas de jalapeños rajas de chiles jalapeños contiene 200 gramos masa drenada 115 gramos de la marca great value tuvo un precio de 850 también compré lo que es esta búfalo salsa picante clásica de 150 gramos tuvo un precio de 11.50 compré lo que es esta pasta de fusilli de la marca great value con 500 gramos esta tuvo un precio de 10 pesos compré lo que es un chocolate don gustavo de 350 gramos chocolate en polvo granulado este tuvo un precio de 21.50 también compré lo que es 4 perdón 5 bolillos de 1.60 cada pieza por los 5 fue un total de 8 pesos y también compré lo que es un jabón rosa venus de 200 gramos con un precio de 7 pesos con 50 centavos también encontré lo que es este jabón para lavar los trastes con aroma limón de la marca hurrera de 390 mililitros es la primera vez que lo encuentro y lo compré voy a ver qué tal sale compré lo que es esta cajita de panty protectores ultra delgado con 24 protectores femeninos con un precio de 10 pesos tuvo 10 un costo de 10 pesos la cajita y por último compré lo que es este blanqueador multiusos cloro de la marca hurrera con un precio de 15 pesos este contiene 2 litros bueno espero les haya gustado el vídeo y nos vemos pronto y